no puedo ir a la caña... no, yo me voy con vana oh mira, llévame, llévame no, llévame, por favor que me alejen, por favor metame en cana, prisión preventiva lo que tú quieras, pero cadena por puta pero no, no, no no, no, no por favor, no me acosta señora no, por favor, por favor me quieren meter preso que le ha hecho la señora ella que le ha hecho usted a ella lo quiere violar pero porque como si te quiere violar yo no sé pidiendo ayuda a la policía pero como dice que te ha hecho para que tú pienses que te quiere violar y tú no quieres ir yo no quiero